Vamos a Zara a comprar ropa que hace gente en países cobres, cobrada con una mierda, para que el capullo, hijo de puta del dueño, ¿cómo se llama? Amancio Ortega, que es un hijo de puta, eres un asesino, ¿vale? Todo tu dinero se debe a que tienes a gente explotada en países pobres, deberías darte vergüenza y compramos ropa. No, es que eres cristiano, ¿vale? ¿Qué decía Jesucristo? Que quedan las cosas a los pobres, ¿no? Chaval, ¿y tú qué haces? Ah, le da un poquito y ya te queda. No, se lo tienes que dar todo, ¿vale? Asesino, tío. Qué pena de mundo. Dos faldas y tres camisas cuestan 180 euros. Cinco faldas y dos camisas cuestan 230 euros. Toma ya. ¿Cuánto cuestan las faldas y cuánto cuestan las camisas? Esto cuando vayáis de compra, lo pensáis, ponéis ahí y lo hacéis en un momento. A ver, chaval, ¿cuánto vale esto? Sácame esto, ¿cuánto vale? Venga. Al precio de la falda le voy a llamar X. Y le voy a llamar al precio de la camisa. Este es muy fácil, muy fácil. Dos por lo que valen las faldas más tres por lo que valen las camisas es 180. Y cinco por lo que valen las faldas más dos por lo que valen las camisas es 230. Hacerlo por sustitución, que yo lo voy a hacer por reducción y voy a tardar menos. Venga, empezamos. Multiplico la de arriba por cinco. Me queda 10X más 15Y igual a 5 por 5. 900. La de abajo por dos. Y las resto. Y me queda 10X menos 10X, cero. 15Y menos 4Y, 11Y. Y 900 menos 460 son 440. Así que Y vale 440. Entre 11, que es 40. Y luego, saco la X de la primera, por ejemplo. 2 por X más 3 por Y, que ya sé que vale 40, igual a 180. Me queda 2X igual a, esto es 120, lo paso para allá. 180 menos 120 es 60. Y X vale 30. Por tanto, las faldas valen 30 y las camisas 40. Adiós. En el saludo. 34. 4. Este es el saludo.